Bueno, llama la atención y preocupa sin duda cuando aparecen situaciones como esta. Apoyémonos en nuestra gráfica para explicar algunos números que contextualizan lo que estamos hablando precisamente de esta enfermedad. Por ejemplo, que se han detectado 228 casos hasta el día de hoy. Son 50 casos sospechosos y los afectados son niños cuyas edades van desde un mes a los 16 años. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se han distribuido estos casos mundialmente. Comienzan a teñirse de rojo aquellos países que han presentado y han reportado oficialmente casos a nivel mundial y que han sido reportados a la Organización Mundial de la Salud. Allí vemos países como, no lo voy a nombrar todos, pero Inglaterra, España, Dinamarca, Estados Unidos, Indonesia, Francia, Irlanda, entre otros. Y el primer caso en Sudamérica que se ha detectado, ya está dicho, por eso que destacamos, Argentina. Un niño de 8 años que está internado en la ciudad de Rosario. Bueno, para conversar de esto, con nosotros aquí en el estudio está el doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Indice. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramón. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos de esto, doctor? Bueno, la verdad es que hasta el momento, habiendo ya transcurrido algunas semanas, se han detectado más de 220 casos. O sea, en términos de volumen, quizás no es tan, tan importante. Pero sí es importante en términos de gravedad. ¿De gravedad? De gravedad. En términos de que un porcentaje importante de los niños llega a falla hepática, que requiere de un trasplante, se ha certificado una muerte, y cuatro casos que probablemente son muertes causadas por esta enfermedad. En estos casos ya. Ya vamos a entrar en el detalle de eso de las consecuencias también. Pero revisemos también en la lámina, apoyándonos en nuestra gráfica, doctor, los síntomas que aparecen para ver de diferenciarlo tal vez de otras patologías que uno pudiese confundirse o, por ejemplo, para llamar la atención y consultar. Tenemos dolor abdominal, vómitos, diarrea, ictericia. Eso, ya claro, porque es hepático. Exacto. Exacto. En el comienzo, cuando empieza vómitos, diarrea, malestar general y fiebre, podría confundirse con otra enfermedad. Pero luego el menor va a ser orinas oscuras, oscuras como una bebida cola o como un té cargado. Su piel se vuelve amarilla y la parte blanca del ojo toma un color amarillo. Eso es ictericia. Aparece también deposiciones, las fecas de un color claro como masilla y puede picar el cuerpo. ¿Eso lo hace distinto tal vez o diferente a una hepatitis? Exactamente. Porque la hepatitis, los primeros síntomas que usted señalaba son característicos cuando uno tiene hepatitis. Yo tuve hepatitis, así que me acuerdo. Y esto es como una hepatitis, pero que tiene todo este conjunto de síntomas y que si uno ve esto, debe consultar de inmediato. Y las autoridades de salud del país han informado a todos los médicos a lo largo del país que ante un caso así se hagan los estudios necesarios y se anuncie, se avise de inmediato como una enfermedad de notificación. Sí, lo decíamos al principio que se ha activado aquí una red de monitoreo bien estricta en nuestro país. Avancemos en nuestra gráfica también para seguir señalando. Por ejemplo, hay una cosa bien llamativa porque, yo no sé, se ha hablado de que en una cantidad importante de los casos, por eso está destacado allí, aparece como una posible causa o que se relaciona con el adenovirus tipo 41, doctor. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo desencadena o hay una coincidencia nomás de los casos? Es difícil establecerlo, pero se pudo ver que de los pocos agentes infecciosos aislados, claramente en estos casos, en estos menores, está este adenovirus 41. ¿Cuál es el problema? ¿Este adenovirus tiene la posibilidad de producir hepatitis? Sí. ¿Ha producido hepatitis? Sí. Pero generalmente ha sido en niños inmunodeprimidos, no en niños inmunocompetentes. Entonces, ¿por qué podría ser esto? Podría ser que simplemente los niños tuvieron adenovirus y se aisló porque persiste tiempo después de la infección o podría ser que realmente sea el agente causal, quizás potenciada por otra infección viral que disminuyó la inmunidad. Eso es lo que se está estudiando. A ver, y para tenerlo claro, el adenovirus tipo 41, ¿es frecuente? ¿Es más frecuente que cualquier otro? Porque el adenovirus es algo que, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? El adenovirus estamos bastante acostumbrados y específicamente se identificó este tipo que estaría relacionado en estos casos. Hay una asociación, Ramón, pero no sabemos si causalidad. Porque uno puede aislar adenovirus en niños que tuvieron la enfermedad, pero no necesariamente esto está significando que esta hepatitis haya sido causado por ese adenovirus. Todavía falta un poco más de investigación. Bueno, quisimos traerlos a colación para tener la información exacta y colocarlo en su justa medida. Como usted dijo, el 10% de los afectados, como dice nuestra gráfica, requiere trasplante y hay cuatro fallecidos que se han reportado. La información siempre es necesaria para estar prevenido. Gracias, doctor Sebastián. No, encantado, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.